Descubra nuestras escuelas Montessori en las ferias escolares Descubre Dallas ISD. Nuestras escuelas Montessori ofrecen enseñanzas centradas en el alumno, donde se les anima a trabajar a su propio ritmo. Diariamente descubren algo nuevo mientras aprenden a través de la exploración en el salón de clases y actividades prácticas. Acompáñenos en una de nuestras ferias escolares Descubre Dallas ISD y hacia el sábado 2 de diciembre o el sábado 9 de diciembre, empezando a las 9 de la mañana. Visite www.dallasisd.org-descubredallasisd para ver cuál feria está más cerca de usted. ¿Qué es lo que usted descubrirá?